Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Fuerza Armada captura a un menor guatemalteco tras encontrar la información que lo vincula a las pandillas. Un menor de edad de nacionalidad guatemalteca fue arrestado por elementos de la Fuerza Armada. Fáez tras encontrar la información en su celular que lo vincula a pandilleros. El procedimiento tuvo lugar en el punto fronterizo no habilitado el puente en el municipio de Pasaquina. La unión ubicamos a un menor de edad de nacionalidad guatemalteca. Se le encontró información que lo vincula con la pandilla explicó la Fáez tras el procedimiento. Según las autoridades, el menor tenía información relacionada al barrio 18. De la facción Revolucionarios 18R fue entregado a la Policía Nacional Civil. Para el debido proceso afirmaron los militares en este tiempo hay que tener mucho cuidado y no andar guardando imágenes que se encuentren en la internet relativos a la Mara Salvatrucha o al barrio 18 porque los pueden meter a la cárcel y esperar a las investigaciones. Son pocos los que han metido presos injustamente pero esto puede pasar. Ya que los policías no saben si son imágenes reales o descargadas del internet. Lo mejor es evitar este tipo de imágenes. Mejor descarguen a Goku. Pueda seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador amigos y amigas. Continúa el cerco militar en Tutunichapa para extraer delincuentes. Las fuerzas conjuntas de seguridad continúan este lunes 2 de enero patrullando. En los pasajes y calles de la comunidad Tutunichapa a través del cerco militar activo desde la Navidad. También se realizan registros y verificación de documentos de tránsito con el apoyo de la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil además de registrar los vehículos para evitar el traslado de ilícitos. Por su parte elementos de la Fuerza Armada del Salvador ubicaron siempre en el cerco Tutunichapa a José Inés Ayala en posesión de marihuana y quien ya fue entregado a la Policía. Según indicaron por medio de redes sociales el gobierno ha ejecutado tres cercos militares y policiales. En Sollapango la comunidad Tutunichapa y la Granjita al 30 de diciembre ya se reportaban. Cerca de 900 detenciones según el ministro de Defensa Nacional N. Francis Merino Monroy ningún delincuente podrá escapar del cerco Tutunichapa afirmó la Policía Nacional Civil a través de su cuenta de Twitter. Siguen registrando carros y todo lo que entra y sale de estos tres lugares. Tienen el apoyo de agentes caninos que andan registrando carros por dentro y por fuera. Estos lugares ya no van a ser laboratorios de droga como eran antes. Porque los policías y soldados de El Salvador están trabajando día y noche. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Cerco militar Tutunichapa detienen a terroristas por tráfico de drogas. El ministro de Defensa Nacional informó este lunes de la captura de un terrorista acusado de traficar droga. La detención se realizó en el cerco de la comunidad Tutunichapa en San Salvador. El delincuente fue identificado como José Inés Ayala quien fue entregado a la Policía Nacional Civil para que permanezca en una bartolina y sea llevado después al juzgado correspondiente. El pasado 24 de diciembre el presidente Nayib Bukele anunció que la comunidad Tutunichapa estaba totalmente cercada con el objetivo de capturar a los terroristas que aún se mantenían en la zona y para brindar seguridad a los habitantes. De igual forma policías y soldados han sido desplegados en la comunidad La Granjita. También señalado como un lugar céntrico de distribución de droga de San Salvador. Ya salió más información de este delincuente. Fue entregado a la Policía Nacional Civil. Parece que a este delincuente no le gusta estar hincado. Es de esas mujercitas que venden droga. Tal vez es gatillera de la Mara Salvatrucha o de la 18. Estas gatilleras o palabreras son tratadas igual por la Fuerza Armada del Salvador. Muchos de estos delincuentes se andan vistiendo como mujer para que no los puedan capturar. Hasta aquí la información. Muchas gracias por ver mi video.